Hoy vamos a resolver un problema de números complejos. Vamos a resolver este problema que me dice reducir m igual 1 más 2i sobre 3 menos 4i. Aquí podemos observar una división de números complejos. ¿Cómo vamos a reducir esta expresión? Esto lo vamos a hacer a continuación. Bueno, aquí tenemos el problema ya resuelto. Vamos a explicar el procedimiento. Antes de resolver este problema vamos a recordar dos aspectos teóricos. El primer aspecto teórico es recordar que la unidad imaginaria elevada al cuadrado es igual a menos 1. Eso es lo primero que debemos recordar. Lo segundo es la representación de un complejo. Dado un complejo z que es igual a más bi, nosotros debemos recordar que a es la parte real del complejo y b la parte imaginaria. Si yo quiero calcular el complejo conjugado, solamente se pone z y arriba la rayita y es igual a menos bi. Solamente se cambia de signo a la parte imaginaria del complejo. Por ejemplo, si tenemos el complejo z es igual a 3 más 4i, el conjugado del complejo es z y arriba la rayita es igual a 3 menos 4i. Y se observa aquí que solamente se ha cambiado de signo a la parte imaginaria de este complejo. Aquí es más 4, aquí es menos 4. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el problema. Bueno, aquí tenemos el problema. Nosotros nos piden reducir esta expresión m es igual a 1 más 2i sobre 3 menos 4i. Aquí podemos observar la división de dos números complejos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta operación? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos tal como está la expresión. Arriba 1 más 2i y abajo 3 menos 4i. Entonces, lo que se hace es multiplicar por el conjugado del denominador. El denominador es este complejo, 3 menos 4i. Entonces, multiplicamos por la conjugada arriba y abajo. La conjugada es 3 más 4i. Entonces, arriba se multiplicó por 3 más 4i. Para que no se altere la expresión, se divide también en esa misma expresión. 3 más 4i. Ahora, lo que hacemos es multiplicar. Por ejemplo, arriba vamos a multiplicar 1 con 3, 1 con 4i, 2i con 3 y 2i con 4i. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Multiplicamos. 1 con 3 es 3. Ahora, 1 con 4i es 4i. 2i con 3, bueno, 6i. Y acá, 2i con 4i, bueno, 2 por 4 es 8. Y por i, i al cuadrado. Y aquí se observa eso. Abajo podemos observar una diferencia de cuadrados. Tiene la forma a menos b, a más b. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados, será igual al primer término 3 elevado al cuadrado, menos el segundo término 4i elevado al cuadrado. Ahora, seguimos operando. Bueno, aquí podemos copiar solamente el 3, tal como se observa aquí. Y aquí sí podemos sumar 4i más 6i es 10i. Y copiamos el siguiente término, 8i al cuadrado. Pero i al cuadrado, ya saben que ustedes es igual a menos 1, entonces será 8 por menos 1. Abajo, bueno, operamos 3 al cuadrado es 9 menos 4i al cuadrado, bueno, 4 al cuadrado es 16. Y se copia i al cuadrado. Arriba podemos operar en el numerador. Vamos a tener 3 menos 8, eso es menos 5. Y más 10i, por eso se copia aquí, más 10i. En cambio, en el denominador tenemos esto. Esto ya sabemos que es igual a menos 1. i al cuadrado es igual a menos 1. Menos con menos, más. Y vamos a tener 9 más 16, y eso es igual a 25. Por eso se ha colocado aquí 25. ¿Está bien? Ahora lo que hacemos es repartir 25 a cada término. Al menos 5 y al 10. Y eso se coloca aquí. Ahora reducimos, simplificamos, quinta 1, quinta 5. Vamos a tener menos 1 quinto. Aquí quinta 2, y aquí quinta 5. Vamos a tener 2 quintos de i. Y eso viene a ser la división de esos dos complejos. Entonces, para poder dividir expresiones de esta forma, lo que se hace es multiplicar, tanto arriba como abajo, por el conjugado del denominador. Y el resto solamente es operar. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver otro problema. Gracias. 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 Gracias.